¿Cómo regenerar rápidamente los carcílagos dañados? ¿Cómo regenerar rápidamente los carcílagos dañados?. . Para regenerar estas estructuras es muy importante llevar una alimentación rica en aminoácidos, ya que nos ayudan a absorber el calcio y producir colágeno para reconstruir los tejidos dañados. Una de las lesiones más comunes de todas las personas es el desgarro en los cartílagos, suele ser muy doloroso, pero últimamente se ha hablado de que la alimentación ayuda a que éste se pueda regenerar nuevamente y de manera más rápida. . . . . . . . ¿Cómo se regenera el cartílago? . El cartílago se regenera según el consumo de los alimentos. . Otra de las afecciones más comunes que afectan a los cartílagos de tobillos, rodillas, muñecas, codos, y hombros es la artritis, una enfermedad bastante conocida en estos tiempos, que afecta a casi todas las personas a partir de los 40 años, por lo que se hace necesario tener una nutrición adecuada para que los tejidos cartilaginosos se pueden regenerar realmente. . 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